El cambio de año vendrá con el origen de una nueva tormenta invernal, la número 6 para ser exactos, misma que entrará a territorio nacional la noche de hoy y la madrugada de mañana. El servicio de Conagua Clima reporta que la entrada de este frente gélido provocará en diversos estados la caída de nieve y agua-nieve. Las entidades mayormente afectadas serán Baja California, Sonora y Chihuahua durante el martes. Rachas superiores a 70 km por hora en Baja California, Sonora y Chihuahua, rachas de viento superiores a 40 km por hora en el norte y el noreste de México. Zonas costeras como Baja California, Veracruz y Tamaulipas, registrarán lluvias con intervalos de chubascos. Para el día de mañana se estiman temperaturas mínimas inferiores a menos 5 grados Celsius en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados Celsius en las sierras de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Estado de México, mientras que de 0 a 5 grados Celsius en Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Tlaxcala. Rachas detectadas. La zona sur del país amanecerá bajo los efectos del frente frío número 22. Chubascos impactarán a Baja California, Sonora, Veracruz, Puebla, Yucatán y Quintana Roo. La zona central y suroriente de la República presentará lluvias aisladas en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Campeche. Informe de las condiciones del tiempo para las siguientes 12 horas, a través de nuestro video. Facebook.